Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. En un reciente episodio de un programa matinal de Mega, que tiene una marcada postura octubrista y ha sido criticado por su falta de objetividad, se discutió extensamente un altercado entre un hombre y un guardia de seguridad en un edificio. Durante toda la mañana, el programa se enfocó en demonizar al señor involucrado en el incidente, criticando su comportamiento sin detenerse en otros temas de mayor relevancia para el país. A pesar de que el caballero emitió un comunicado de disculpas tras el incidente, el programa continuó con su narrativa, lo que motivó a su hijo a intervenir, harto de que el tema se prolongara innecesariamente. El hijo del hombre involucrado decidió hacer una llamada al programa, pidiendo que dejen de hablar de asuntos triviales como este altercado, y que, en su lugar, se enfoquen en lo verdaderamente importante, el caos en que está asumido el país bajo la presidencia de Gabriel Boric. El hombre involucrado señaló como los políticos han estado robando descaradamente, la crisis económica y la inseguridad rampante que afecta a todos los chilenos. Esta intervención dejó expuestos y humillados a los conductores del programa, particularmente a José Antonio Neme, quien respondió de manera vulgar y despectiva, insultando al joven en lugar de abordar los puntos críticos que se habían planteado. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso de El Patriota con la verdad y el análisis crítico. Por personas como tú, estamos en la mierda. No sea cara de raja. Es más importante para estar gastando toda una mañana hablando de esto. O sea, está la cagada en el país. Tenía un presidente de penca, todos los buenos roban. Pero tú llamaste a los... Ya, pero tú llamaste al programa. Es más importante para estar gastando toda una mañana hablando de esto. O sea, está la cagada en el país. Tenía un presidente de penca, todos los buenos roban. Pero tú llamaste a los... Ya, pero tú llamaste al programa. Es más importante para estar gastando toda una mañana hablando de esto. O sea, está la cagada en el país. Tenía un presidente de penca, todos los buenos roban. Mira, por personas como tú, Martín, este país está como está. Eso es lo único que te voy a decir. Tal cual, por personas como tú, estamos en la mierda. Te lo voy a decir directamente mirándote a la cara. Por tipos como tú y como tu papá. Que creen que el país les pertenece, que pueden hacer lo que quieren, que les da lo mismo, que porque a una señorita le pidieron una justificación, le pidieron algo, se equivocó, pueden maltratar a las personas de esa manera. Porque creen que porque tienen un mal día van a tirar el auto encima, van a pegarte con una escoba o algo mucho más. Porque conductas como esa, hoy día tienen a los ministros de la Corte Suprema fuera de la Corte Suprema. Si uno hace esa extensión. Porque la jueza Vivanco creía que podía hacer lo que quería en la Corte Suprema. Porque en Bocilla creía que podía hacer lo que quería a través de sus chats. Entonces, este evento en un condominio es bastante decidido respecto del Estado como está el país. Punto. No tengo nada más que decir. Y no voy a seguir hablando con este mal evocado de mierda. José Antonio Neme ha sido conocido por su hipocresía y su constante cambio de postura. En 2019, durante el estallido social, apoyó abiertamente las marchas y la destrucción de Chile, defendiendo el octubrismo. Sin embargo, en años recientes ha intentado adoptar una posición más neutral, e incluso crítica del gobierno, presentándose a veces como una voz conservadora. A pesar de este cambio de imagen, la realidad es que sigue siendo un activista del octubrismo y sus críticas al gobierno no son más que un intento de limpiar su imagen pública. Su cobardía quedó evidenciada tras insultar a Claudio Reyes, comediante patriota, el mismo día de su fallecimiento. Este comportamiento no hace más que confirmar que Neme carece de principios sólidos y se acomoda a las circunstancias según su conveniencia. Karen Duggenbiler, coanimadora del programa y esposa de Marco Enrique Zominami, MEO, quien tiene una relación cercana con Nicolás Maduro, tampoco se pronunció respecto al incidente. Es importante recordar que el esposo de Karen Duggenbiler ha sido un defensor del régimen de Maduro, considerado uno de los tiranos más grandes y genocidas de Latinoamérica, responsable del colapso de Venezuela. Esta cercanía con un régimen autoritario mancha aún más la credibilidad de los conductores de Mega, un canal que, sin importar su sesgo político, sigue promoviendo figuras ligadas al totalitarismo y la opresión. El hecho de que Karen Duggenbiler sea llevada al Festival de Viña del Mar, que se ha transformado en un escenario de promoción para figuras con conexiones nefastas, es motivo suficiente para que muchos chilenos decidan no sintonizar este evento. En conclusión, el hijo del hombre que se disculpó por el altercado logró poner en su lugar a los conductores del programa, exponiendo la hipocresía y la superficialidad de su agenda mediática. Nene y Duggenbiler quedaron en ridículo, incapaces de refutar las críticas que, con toda razón, cuestionaban su enfoque en trivialidades mientras el país se enfrenta a una profunda crisis. Este episodio es un claro ejemplo de cómo los medios de comunicación que otrora promovieron el caos y la destrucción ahora intentan lavar su imagen, pero sin lograr ocultar su complicidad en la decadencia de Chile. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. No te pierdas ningún episodio. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate. Juntos, construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.